Agradecer la presencia de Guillermo acá en Firmat. La verdad que bueno, tuvimos una reunión muy amena con la Cámara de Industria de la ciudad donde se llegó a la nota del encuentro en el cual, bueno, Guillermo en representación del Ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, el Gobernador Maxi Pujaro, como hace toda la gente del equipo del Gobernador, se vino a poner a disposición de la Cámara de Industria de la ciudad. Estuvimos hablando, bueno, un poco nos estuvieron contando sus inquietudes, sus necesidades, Guillermo muy detalladamente le explicó el panorama, todo lo que viene haciendo, el trabajo que se viene haciendo en estos meses de gobierno del gobierno de la provincia. Y por supuesto, bueno, nosotros acompañando la iniciativa, poniéndonos a disposición, seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo con el sector industrial, no solamente las industrias, sino comercio y servicios en nuestra ciudad, ponernos a disposición, estar en diálogo permanente con ellos, haciéndonos, por supuesto, eco de sus problemas, y bueno, y en este caso, utilizando hoy más que nunca el gobierno provincial para que juntos podamos atender sus necesidades y pensar en lo que se viene, que son muchas las propuestas, muchas las iniciativas, muchas las inquietudes y los proyectos, las políticas públicas que está llevando ante nuestro gobierno y qué mejor, Guillermo, aquí presente, para que se las comente. Nosotros venimos de muy buen grado aquí a la ciudad de Firmá, por invitación del Intendente de la Cámara de Industria, y sabemos que hay un proceso de recomposición del sector industrial aquí en la ciudad, en la región, eso lo vemos muy positivamente, así que tuvimos posibilidad de interactuar, de intercambiar opiniones y comentarle cuáles son las propuestas que estamos llevando a cabo desde el gobierno de la provincia, precisamente en el área de industria, en lo que tiene que ver programas de asistencia técnica, como es Tecnoindustria, que en lo que respecta al año 2024, vamos a estar brindando asistencia técnica a 840 industrias a través de tres ejes, que tienen que ver con la transformación digital, la eficiencia energética y la mejora de procesos y productos a través de certificaciones. Aprovecho porque está en Firmá, y Firmá tiene Basali, seguramente la invitación el Ejecutivo lo habrá hecho, ¿tuvo algún contacto o por lo menos le dijeron algo con respecto al tema Basali? Hablo de por sí el directorio nuevo, que quizás por ahí no habla tanto con la comunidad. Bueno, tuvimos una comunicación por parte de la Gerencia General hace algunas semanas, y una invitación a conocer la planta, a recorrer y a tener un contacto institucional, pero estamos a la espera de que se formalice esa invitación.